¿Cómo se imagina usted la lengua en relación con la escritura hacia el futuro? Pues aquí va a depender de nosotros, ¿no? Los hablantes sobre todo, porque si nosotros escribimos, pues va a permanecer la lengua, aunque sea escrita, si ya no lo hablamos a lo largo del tiempo. Y si nosotros ni lo hablamos ni lo escribimos, pues estaríamos en situaciones muy difíciles, ¿no? Pero para eso yo creo que lo que debemos de apostar, lo que debemos apostar es a seguirlo hablando y escribirlo. Y yo creo en un momento para la escritura, para no complicarnos la existencia, yo creo que cada quien escriba como quiera, lo importante es escribir. Ya después se va corrigiendo. Es como cuando los niños primero empiezan a escribir empleando letras mayúsculas, minúsculas, escriben la B donde debe ir un B, la J donde debe ir. Sí, pero ya con el tiempo se va corrigiendo. Se corrige cuando llega un momento en que yo ya estoy escribiendo mucho. Ah, no, pero yo creo que estoy mal. Alguien me puede dar una orientación como lo escribo. Entonces ya cada quien ya le surge ese interés de escribirlo, pues. Pero lo importante es escribir, 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 escribir. Lo que voy a decir, entre más escribimos, más nos damos cuenta los detalles que le hacen faltar al alfabeto. Y si no lo escribimos, pues lo mantenemos así. Sí, 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 es muy importante la escritura, ¿no? Y creo que yo también estoy de acuerdo con usted, creo que la... Pues creo que necesitamos escribir, aunque no sepamos escribir bien, aunque no sepamos escribir, o aunque no sepamos usar bien el alfabeto práctico, creo que tenemos que escribir, ¿no? Crear textos, ya con el tiempo se va a ir mejorando la escritura, se van a ir consensuando muchas cosas, ¿no? Y, pues bueno, ya vendrán momentos u otras generaciones que van a poder hacer esta... Estandarizar el alfabeto para escribir el zapoteco. Y, bueno, tenemos ese reto también, ¿no? De escribir. Y, pues bueno, parece que nuestros participantes no tienen más preguntas. Entonces, hay una pregunta, perdón, en el chat de YouTube. La compañera Mónica Jarkin dice, muchas gracias por su tiempo. Una pregunta, no sé si lo han comentado antes, pero ¿existe un equivalente al usted en zapoteco? Sí. El de usted en zapoteco es el lee, ¿no? Ajá, creo que se refiere a si tenemos esas dos palabras, esas diferencias. Ajá, lee y lee. ¿Por qué no es lo mismo que digas lee? Yo te puedo decir lee, pero yo creo que tú me dices a mí lee. Ah, eso es interesante porque en mi variante, en mi caso, no tengo esa diferencia de tú y usted. En zapoteco solo usamos lee, que significa tú o usted por... Pero, por ejemplo, cuando hablas de un señor grande, ahí viene él, ¿cómo dirías? Pero es un abuelito. Ah, bueno, es lee, pero ese es un pronombre, es él, es la tercera persona. Pero para la primera persona solo tenemos lee. Ajá. Lee, sí, lee, primera persona lee, pero ya como lee, ya es de respeto. Lee, lee, es de respeto. Porque si yo voy con... ¿Cómo te diré? Si yo voy con alguien, con una niña, dicen levi. Sale min leen. Esta niña viene con ella, que es glen. Cuando dicen leen, es una persona grande, ya es de respeto. Y empieza a tomarlo con... Ajá. Ese de lee. Lee es de respeto y lee es de respeto. Pero es igual de tú, pero es de respeto. Ajá, bueno, entonces es muy interesante porque en mi caso solo tenemos el tú. Bueno, solo una palabra para decir tú o usted, dependiendo del contexto, ¿verdad? Y bueno, esa es la pregunta que nos plantea Mónica Harkin en YouTube. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. Entonces le pediría, maestra Eva, que usted nos... Pues si hay algo que no le hemos preguntado, que quiera compartir o alguna conclusión para cerrar esta charla. Adelante, por favor. Pues este... Intentar, ¿no? Lo que decía hace rato, escribir nuestra lengua. Hablarlo y escribirlo. Lo importante es hablarlo. Hablarlo. Si lo hablamos, lo podemos más fácil escribir. Si no lo hablamos, no... Es difícil escribirlo. Escribir lo que no se habla. Y no preocuparse tanto por la ortografía. Creo que eso, si hay interés en aprender a escribir bien, puede haber otro proceso en el que se puede pedir apoyo a alguien que conoce. Y se va corrigiendo esos errores. Lo importante es escribirlo. Y sobre todo nosotros, si hay gente adulta en este grupo ahorita que habla la lengua, pues que le hable a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a toda la familia, que le hable para que siga nuestra lengua viva, ¿no? Para que suceda así lo que dice... ¿Quién Víctor de la Cruz? ¿Quién es el que dice que la lengua muere cuando se muere el sol? Y tenemos que darle esa eternidad, dijera Ismael, que es la palabra que dijo Chiguela. Me parece que en sus variantes de ustedes sería Zarela, creo. O sea, que es día y irela de noche. Zarela. Pero no, casi... Bueno, lo voy a investigar, porque no lo pronunciamos así. Nosotros de cómo... Día y noche, esas son las dos palabras. Las dos palabras, es día y noche, ¿no? Ajá. Ajá. Día y noche. Ajá. Pero no lo he escuchado, pero lo voy a investigar. Eso no es este... Tenemos que investigar para ver, porque hay palabras también que en la época de la colonia existía el zapoteco. En zapoteco y ahora ya lo... Ya lo... Este... Castellanizamos, dijera. Ya lo decimos en español. Ya no lo decimos en... Ya usamos mucho la U. Ajá. Ya nomás le damos la tonada del zapoteco y lo estamos hablando en español. Y este... Pues es eso, que hablemos, que hablemos con nuestros niños. Este... Y es muy difícil. ¿Cómo? Digo, es muy difícil y a veces no se puede cuando se quiere traducir del español al zapoteco. Nos cuesta más. Perdemos mucha... Mucho significado, mucho concepto del español. Cuando queremos escribir, escribamos en zapoteco y después lo traduzcamos al español. Traducirlo al español después. Primero que sea en zapoteco y después en español. Porque cuando lo hacemos del español al zapoteco cuesta más trabajo y como que se pierde esa esencia del zapoteco. Y este... Para terminar, y como yo quería ponerles el ejemplo de lo difícil que es hacer la traducción del español al zapoteco, les quiero cantar un cantito que cantaba con mis niños en la escuela. Pero es una traducción, ahora sí lo que decía, del español al zapoteco. Y es muy diferente si lo hacemos del zapoteco al español. Tiene más esencia. Y creo que lo voy a cantar en la variante más o menos de rayo, a ver si lo entiendes. Pero sí se van a acordar del cantito porque es conocido de todos. Dice, mira, si al zilado, katibiterlein gubita, Esa es la variante tuya. Sí, 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 lo entendí muy bien. Muy bonita la canción. Maestra Eva, nos apareció una pregunta de último momento en el chat de Zoom. La compañera Alba Santiago pregunta cómo se puede transmitir la lengua cuando los padres tienen que... Bueno, no sé si Alba quiere hacer su pregunta directamente. Acaba de activar su cámara y su micrófono. Adelante, Alba, si gusta participar. Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Sí, mi pregunta es cómo puede, digamos, transmitirse la lengua en caso de que los padres tengan que emigrar, digamos, a otro contexto. Y entonces a veces pues ya no se usa tanto la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, en su experiencia, cómo sería la forma de transmitir eso a los hijos? Porque creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, o muchos de los que están escuchando o que se interesan en la lengua, pues sí no aprendimos, digamos, de manera directa con los padres. Bueno, yo diría que si los padres hablan la lengua, lo ideal es que en la casa le hablen a sus hijos. Eso sería lo ideal, que los padres le hablen a sus hijos. Están en un, o sea, que en casa se esté hablando porque afuera hablan otra lengua. Es otra lengua la que se maneja, pero mientras en casa se esté, se esté, este, hablando, pues eso no se pierde. Ahora, si se quiere, porque los niños a veces, como no lo hablan, a ver, se puede hacer como, se puede adaptar, por ejemplo, la, crear un ambiente alfabético, dijeran, en las, en las casas, ponerle a todas las cosas el nombre en lengua. Casa, puerta, ventana, piso, todo, 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 todo en lengua. Y es leerlo todos los días. Y se va aprendiendo poco a poco, porque no es, de un jalón yo ya sé hablar, ¿no? A lo mejor se empiezan con palabras sueltas, se empieza con, con, con palabritas, porque es difícil en donde no estás en tu contexto y, 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 y todo alrededor tienes otras cosas y no tienes la lengua ahí, pero si lo hablas en la casa se va fortaleciendo. Bueno, muchas gracias. Y ahí la importancia, y ahí la importancia del, del alfabeto práctico, porque ya puedes poner en práctica, en práctica el alfabeto y empezar a escribir. Muchas gracias, maestra. O, por dos, diez minutos en la, o disponer, en un primer momento de diez minutos, todos los días vamos a hablar puro zapoteco, o pura la lengua que se quiera hablar, pues, diez minutos, con el tiempo se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, porque, por ejemplo, en la metodología del, este, nido de lenguas, dicen que lo primero que hay que hacer es, lo primero que aprenden, se le da a los niños es el baño de lengua. ¿Y cuál es el baño de lengua? El baño de lengua es, es hablar, hablar y el niño escucha. Escucha, y en ese escuchar, el niño, el niño, este, está aprendiendo. A lo mejor no te puede, ¿verdad? Cuando es chiquito de un año no habla todavía, pero le dices, enséñame tu nariz en zapoteco, y te enseña la nariz. Ya tiene el baño de lengua, porque ya sabe su, su nariz, sus ojos, su, y así hay cantitos para enseñarle los sentidos, por ejemplo, las partes del cuerpo, empezar a cantarles, y eso, este, eso ayuda mucho.